Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Debo ir vacío con su fortuna, no me deja ni de amar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. Más fuerte que un puerto, escondido en la luna, no se puede continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!